Hola super mamás y super papás, yo soy Melmón y bienvenidos a otro Mother Power. Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica y les traigo un story time. ¿Qué es un story time? Pues es una persona como yo, hablando delante de una cámara, sobre una historia relevante, algo que valga la pena contar, algo interesante. Y espero que esto sea interesante y es una historia que sí da un poco de miedo y es una situación que todo ser humano, todas las mujeres, todos los niños, todos los adultos, todos, todos debemos de evitar. No quiero hablar muchísimo de verdad porque no quiero que sea muy largo, yo sé que no a todas las personas les gustan los story times, así que espero que esto no sea el fail del fail de los fails del año. Por eso comencemos ya. Sí, la historia en la que un hombre me siguió hasta mi casa. La historia data en el tiempo en que yo todavía estaba estudiando en el colegio, no me sé las fechas, años y horas exactas, todo es aproximado, pero está bien aproximado, no se preocupen. Yo estaba más o menos en el segundo año de mi carrera de diversificado, yo estudié perito en administración turística y hotelera y esos son tres años, entonces ese fue como el penúltimo año del colegio. Y una vez a la semana, una tarde a la semana, nos teníamos que quedar en el colegio porque recibíamos clase de cocina. Cabe recalcar que yo me movilizaba al colegio en bus escolar, sí, de esos buses que te llevan a tu casa, te pasan a traer, te llevan al colegio, a la puerta del colegio, y así sucesivamente. Pero esas tardes, o sea, una vez a la semana, no me regresaba en el bus escolar porque no siempre coincidíamos. Entonces mi mamá, obviamente por cuidarme, porque las mamás así somos, cuidamos a los hijos, entonces ella me esperaba en algún lugar establecido, en algún lugar predeterminado, para que no me fuera sola caminando hasta mi casa. Yo me movilizaba en camioneta cuando no me regresaba en el bus escolar porque sí estudiaba algo lejos de mi casa. Y como ya sabemos todos, porque eso es como internacional, es mundial, de que todos los buses tienen paradas establecidas, aquí en Guatemala las paradas establecidas están la mayoría de veces en las pasarelas, que son los pasos peatonales en las carreteras. Y para hacerles una idea, mi mamá ese día me dijo te voy a esperar en el café, pongámosle el café, era una cafetería. Ese café estaba como a un kilómetro antes de donde nosotros vivíamos, o sea, me tenía que bajar un kilómetro antes para juntarme con ella y luego caminar hasta nuestra casa. Ese día, por X o Y razón, de verdad no me recuerdo por qué, pero puedo asegurar que no fue traidiando, o sea, no fue por algún novio o algo por el estilo, sino que me tardé un poquito más. Pongamos que mi mamá me dijo que me esperaba a las 6 de la tarde en punto, y mi mamá es de esas personas súper puntuales, que la puntualidad no se le debe faltar, es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes para ella. Y yo llegué como una hora tarde, yo ya no era una niña, yo ya sabía que tenía que ser responsable, llegar temprano, porque era peligroso, bla, 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 pero a pesar de eso no me importó, no sé por qué, tal vez nos atrasamos, tal vez me quedé molestando, no tengo idea. Y de verdad no tengo idea, no me recuerdo por qué fue, pero luego me arrepentí mucho. Llegué como una hora tarde, en la cafetería ya nos conocían, y me dijeron, no, su mamá ya se fue, dijo que llegara a la casa, y bla, 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 y bueno, dije, oh, está bien. Donde yo vivo, obviamente está al lado de la carretera, y el lado como del pueblo, es un pueblo, entonces del lado del pueblo tenía que pasar por una calle del cementerio, y esa calle del cementerio es súper solitaria, porque solo hay muertos, ¿no? No, sí hay casas y esas cosas, pero era como muy sola, muy oscura, y yo dije, no, me voy a ir por la carretera mejor, porque como que están las luces de las gasolineras, de los centros comerciales, y va a estar más seguro. Entonces yo me fui caminando, bla, bla, bla. Y en la carretera hay un, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, eso del medio que divide las dos vías, se llama, no sé, pero es un caminito con árboles, o sea, es un camino bastante ancho. Yo vivía del lado derecho y yo iba del lado izquierdo. Cuando yo volteé a ver a en medio, a ese carrilito, ese caminito, iba un hombre, o sea, no muy lejos, pero del otro lado, ¿verdad? Y yo digo dentro de mí, ¡ay, el pobrecito también va tarde! Y ya, sigo como si nada. Cuando vi, me pasó, pero del otro lado, y se atravesó en frente de mí. Entonces empecé a caminar un poco más lento para no alcanzarlo. Cuando me di cuenta, se estaba va de tocar la espalda muy sospechosamente y me dio tanto miedo que dije, es ahora o nunca. Y me atravesé al caminito de los árboles, en medio. Y aproveché de una vez para cruzarme al siguiente lado para encontrar la entrada, que es el camino a mi casa. Me crucé, empecé a bajar, porque hay una bajadita, y cuando volteé a ver, el hombre como que había entrado a ese pueblo que les cuento, y yo dije, ¡ah, qué bien! Súper bien, no venía siguiéndome. Caminé, toda tranquila, y no sé, pero me dieron ganas otra vez de voltear a ver, y cuando volteé a ver, el hombre ya venía detrás de mí. Ahí sí, me asusté muchísimo, y me preocupé, me empecé a preocupar mucho, y dije, ese hombre me viene siguiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No estaba muy lejos de mi casa, ya había recorrido tal vez medio kilómetro, y me faltaban unas cuantas cuadras para llegar, pero estaba muy nerviosa. Pensé en meterme a un lugar donde vendían DVDs, que eran conocidos de nosotros, pero lo vi tan lleno de gente que me puse muy nerviosa, pensé que iba a ser un gran relajo, tal vez yo solo lo estaba imaginando, y no sé por qué a uno le da como que, ¡ay, qué vergüenza! Tal vez no me está siguiendo, yo voy a hacer el show, en vez de pensar que hay que hacer el show si es necesario. No me metí ahí, sino que me metí a una tienda, y pedí un chicle. Pero no crean que solo era una excusa de por qué me metí a la tienda, sino que dentro de mí había un plan que ni yo misma sabía que existía. Me asomé a la puerta de la tienda, y vi a dónde iba a cruzar el hombre, y vi que agarró el camino que yo tenía que agarrar para llegar a mi casa. Me asusté tanto que dije, si no me voy detrás de él, no voy a ver dónde se mete, tal vez se va a meter en un callejón que está cerca de mi casa, y me va a agarrar por ahí, y me dio tanto miedo que lo seguí. Lo seguí y me fui detrás de los carros, o sea, de verdad, pura película. Yo estaba tan nerviosa, pero al mismo tiempo estaba pensando que tenía que controlar qué iba a hacer para que él no me lo hiciera a mí. Yo me iba metiendo entre los carros para ver si él de verdad me estaba viendo, si volteaba a ver si yo iba detrás de él, y efectivamente él volteaba a ver hacia atrás, y yo me ponía muy nerviosa porque yo decía, entonces, si me está siguiendo, si está intentando ver si yo voy detrás de él. Antes de llegar al tope de esa casa, había que cruzar para llegar a mi casa, pero antes de ese cruce había otro cruce, y yo rezaba porque él cruzara ahí, y así saber que no me estaba siguiendo. Aunque si cruzaba ahí, era arma de dos filos, porque si yo pasaba por ahí, después me podía agarrar, o sea, estaba muy nerviosa. El hombre siguió hasta el tope, y cruzó en el cruce cabal de mi casa. Yo me sentía tan, pero yo tenía tanto miedo, que dije yo, ni me voy a asomar, ni me voy a acercar, y me metí a una tienda, que también está cerca, cerca de donde yo vivía, y yo conocía al señor y a la señora que vivían ahí, entonces les dije, me están siguiendo, tengo miedo, no sé qué hacer, y el señor se alarmó tanto, y me dijo, ¿cómo así? ¿Quién te está siguiendo? Salió a ver, y yo le dije, es que cruzó ahí, para mi casa, y no me quiero ni asomar, le dije, y me dijo, vamos a llamar ahorita a tu mamá, tu mamá está en tu casa, y yo, sí, ahí debe de estar. Antes de que me diera el teléfono para llamar, él se asomó a la esquina, para ver si estaba ahí, y se asomó, como que hablando por teléfono, se asomó hacia la esquina, y me hizo como, como así, ¿verdad? que fuera a ver, entonces yo me asomé, y el hombre estaba enfrente de mi casa, viendo su celular, yo estaba, yo solo, o sea, yo solo me asomé como así, y me regresé, y le dije, sí, es él, entonces nos regresamos a la casa de este señor, este conocido, y me dio su teléfono, yo llamé a la casa, a mi casa, y le dije a mi mamá, mami, hay un hombre enfrente de la casa, que me viene siguiendo, mi mamá salió con un martillo en la mano, y cuando salió, dijo que ya no había nadie, entonces llegó por mí a la casa de estos señores, y me dijo, no, ya no había nadie, que no sé qué, ellos fueron a ver, y ya no había absolutamente nadie, o sea, no sabemos cómo se fue corriendo, a dónde se escondió, o si de verdad me estaba siguiendo, pero yo estoy segura que sí, pues, pero, ¿sabía dónde vivía o no sabía? o solo estaba esperando que yo cruzara, todavía no sé cuál será la verdad, de verdad, mi mamá estaba tan enojada conmigo, porque no me apuré, o sea, porque yo me tardé, es que ella me dejó sola, y yo no la culpo a ella, y yo no la culpo como, sí, tú tuviste la culpa, porque me dejaste, o sea, yo ya era grande, yo ya tenía como 18 años, yo ya tendría que saber cuidarme sola, y ser responsable, saber que a mi mamá le gusta la puntualidad, y cumplirle, además de cumplirle, no solo porque es mi mamá, sino que, o sea, eso ya es mucho, pero sino que también porque era por mi bienestar, porque ella me cuidaba, porque ella iba a acompañarme, y estaba esperándome, porque era su deber, mi derecho, pero también era mi deber cumplirle, ¿o no? Ahora que soy madre, lo entiendo. La verdad, sí lo entendí en ese momento, porque que te sigan hasta tu casa, y que estén enfrente de tu casa con un celular, como esperándote, yo creo que a todos nos da miedo, todos nos asustamos, y yo de verdad, ese día estaba tan asustada, que al día siguiente, ni siquiera fui a estudiar, de lo paniqueada que estaba, fue, fue, no sé, o sea, fue un suspenso, un miedo, un terror, son cosas tan horribles, que le pueden pasar a cualquiera, y gracias a Dios, no pasó a más, o sea, nunca me dijo nada, nunca se me intentó acercar, pero imagínense, yo llegar a la oscuridad, entre que saco mis llaves, y él ahí, algo me hubiera podido pasar. Esa es mi historia entonces, de como un hombre me siguió a mi casa, y claro que hay una moraleja, yo creo que ya la entendieron, que hay que hacerle caso a los papás, y por supuesto no andar solas tan tarde, porque eran como las 7 de la noche, o 7 y media, pero aquí oscurece súper rápido, o sea, cuando oscurece tarde, oscurece a las 7, o sea, oscurece rápido. Entonces, yo de verdad aprendí mi lección, y soy muy precavida, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo similar, y espero que nunca me pase, pero aprendí a ser más precavida desde ese día, y espero que ustedes también aprendan algo con esta historia, porque claro, todos nos asestamos, mi mamá estaba muy nerviosa, estaba muy enojada, estas personas que yo les agradezco mucho, que me hayan ayudado, también estaban muy preocupados por mí, pasaron mucho tiempo, muchos días diciéndome, que si estaba bien, que como me sentía, que si todo normal, y yo les decía como, sí, ya pasó, y cosas así, o sea, mi mamá tuvo que hasta mandar una nota al colegio, de por qué yo no iba a ir, y cosas por el estilo, o sea, fue bastante traumático, regálenme un dedito arriba, si a ustedes no les ha pasado, por favor, y si sí les ha pasado, cuéntenmelo aquí en los comentarios, espero que hayan muchos deditos arriba, porque esto de verdad es horrible, y también comenten, si les gusta esto de los story time, la verdad es que no tengo muchas historias interesantes, como para hacer esto seguido, no olviden suscribirse en el botoncito de aquí abajo, que es gratis, y a todas las personas nos gustan las cosas gratis, y por supuesto, aquí la maternidad, siempre es un super poder, bye.